Según el diagnóstico sobre el cumplimiento del Estado de Nicaragua del Mecanismo Anticorrupción MESESIC, el país presenta una puntuación de 22 sobre 100 entre los países más corruptos de Latinoamérica. La transparencia internacional va a todos los países y hace sus investigaciones pertinentes para investigar el nivel de corrupción que hay a nivel público. Y entonces, en este índice de percepción de la corrupción, ahí describe cómo ha sido el comportamiento de Nicaragua y resulta que en este año nosotros hemos obtenido un puntaje de 22 sobre 100. Cuando hablamos de 22 significa, o cuál es la ponderación que hacen, que entre más nos acercamos al cero, somos un país más corrupto. Y entre más nos alejamos del cero y nos acercamos a 100, somos un país que carecemos de corrupción. Entonces, por primera vez en 10 años, Nicaragua obtiene esta puntuación de 22 y también otras organizaciones que miden lo que es la corrupción en el país también han clasificado o catalogado como un país muy corrupto a nivel latinoamericano. Para Marta Patricia, del Observatorio Pro Transparencia, la ausencia de la sociedad civil frente a las presentaciones internacionales de cara a la corrupción no dejan ver la realidad ya que el gobierno vende internacionalmente una cara paralela. En el quinto informe, en la quinta ronda, la sociedad civil no participó. Y en la cuarta ronda presentaron una respuesta al cuestionario, un tanto puedo catalogarla como deficiente, y eso hizo que el comité de expertos tomara únicamente lo que dijo el gobierno de Nicaragua. Imagínense que una de las tantas cosas que dijo el gobierno de Nicaragua, que cuenta con un arsenal tremendo de leyes en materia de prevención, de lavado de dinero, de corrupción, entre otras. Y efectivamente las cuentas están, las leyes, pero lo que el gobierno no dijo es que las leyes están, pero los funcionarios públicos no la cumplen. Entonces ese es el papel que tendría que hacer la sociedad civil, decirle, bueno, el Estado de Nicaragua presenta estos avances en el cuestionario, pero no está cumpliendo. Al momento de que nosotros queremos que se cumpla tal artículo de la legislación, hacen caso omiso. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.